La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo se refiere a las últimas horas que Jesús pasó en la tierra. En la Semana Santa, el cristiano conmemora el triduo pascual, es decir, los momentos de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. En Sitincay del Cantón Deleg y con ocasión de la Semana Mayor, motivados por la fe, la familia Vallejo Sánchez realizó el montaje tipo pesebre de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Hace unas tres semanas una familia amiga me mandó un whatsapp. Dice, ve Efraín lo que hacen en otras partes. Abro y le denominaba la pasión de Jesús tipo pesebre. Y se me vino a la mente, digo, yo también puedo hacer. Pero le comento, no tenían ni una figura. Absolutamente no. Pusimos manos a la obra y a buscar figuras en cuenca y en azogues. Y no encontrábamos por ningún lado. Y para la suerte mía, en esos días, recibí una invitación del alcalde del Cantón, que me invitaba a recibir un premio por la decoración de la casa, de los balcones. De verdad yo le iluminé todo el patio, le puse un poco de luces. Entonces me dieron 200 dólares de premio. Digo, lindo pues, esto invierto. Invertí en las figuras para mi presupuesto, que al comienzo dije, con 100 dólares algo debería ser. Ya con los 200 y ya llegamos a 300. Pero empiezo a comprar, a comprar, a comprar y el presupuesto quedó lejos. Y le puse mucho entusiasmo, mucho cariño, mucha fe y decía, todo el mundo hacemos el pesebre, el nacimiento del niño Jesús. ¿Por qué no hacer la pasión? Son más de 50 figuras las que componen esta escenografía. Ocupan 20 metros cuadrados en el exterior de la vivienda. Aquí Efraín Vallejo puso todo su esmero y dedicación para armar 18 episodios que recrean los momentos de Jesús, desde su bautismo en el Jordán, su vida pública, la entrada en Jerusalén, hasta su resurrección. Comenzamos a partir del bautizo de Jesús por Juan Bautista en el río Jordán. Y de la vida pública de Jesús únicamente por esta vez le hicimos dos pasajes. El buen pastor, representando al buen pastor con los animalitos. Y la otra de allá cuando Jesús dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Y allí se entramos directamente a la pasión. El domingo de Ramos. Jesús, con su burrito, la entrada triunfal a Jerusalén. La última cena de Jesús. A la oración en el huerto de Gesenamí, o huerto de los olivos, a la oración de Jesús. Y donde sus apóstoles se duermen, únicamente está una representación allí. Luego de este hecho, al juzgamiento que se da con los ancianos del Sanedrín, con Caifás al centro, juzgándole a Jesús. Usted, esta imagen que le ve, se llama el Señor del Cautivo. Imagen que se venera en el Perú. Y aquí pasamos a esta escena, donde, esta es la negación de Pedro. Y allí pasamos a la gobernación romana. Representa Pilatos, con sus soldados, cuando le juzga a Jesús, donde le azotan, donde se burlan. Y allí comienza lo que ya conocemos todos, la pasión misma. Eso representa a Judas. Cuando se ahorca, luego de la traición. Acá llegamos a lo que conocemos del Calvario. Y a Jesús en la cruz, su muerte, al pie, su madre, la virgen, al lado, el templo, el famoso templo de Jerusalén. La cruz ya vacía, con las sábanas. Y esto representa, ¿qué? El descenso de la cruz. Y culminamos con la resurrección o ascensión de Jesús hacia el cielo, como la última escena. De acuerdo con la Iglesia Católica, el relato de la pasión, muerte y resurrección de Cristo constituye el núcleo de la predicación cristiana desde los comienzos. Se advierte que Jesús era plenamente consciente de lo que estaba sucediendo. Es decir, dejó hacer para que se cumpliesen las Escrituras. La pasión y muerte de Jesús es la culminación de su vida, o mejor dicho, de la redención del género humano.